Los familiares de los presos políticos no No hemos perdido la ruta Primero es lo primero Y lo primero es la liberación de todos los presos políticos No hay más tiempo Liberación para todos los presos políticos Cada día que pasa La salud de los presos políticos se deteriora más Libertad ya ¿Ey tú? ¿Eres correcta? ¿O corrupta? ¿Has denunciado al funcionario que ha desviado fondos de proyectos y los ha usado para su beneficio? ¿Al ejecutivo que abusa de su poder con sus subordinados? ¿Al funcionario que infla el costo del proyecto para quedarse una parte? La corrupción afecta el desarrollo de nuestro país Muchos se enriquecen a costa del dinero de nuestros impuestos La corrupción nos afecta a todos Di no a la corrupción ¡Denúnciala! Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción A nivel de noticias ¿De qué está hablando el país y el mundo? En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa Que es el próximo 3 de mayo La organización del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más denuncia que 253 periodistas nicaragüenses O personas vinculadas a los medios de comunicación Han salido de Nicaragua por la persecución y el terrorismo de Estado Que ha impuesto la dictadura de Ortega y Murillo Veamos la nota de La Voz de América La periodista Erika Rosales recientemente cumplió un año de haber abandonado Nicaragua Salí de Nicaragua por el asedio de paramilitares Por el temor a ser encarcelada Erika es reportera de Radio Voz Ahora su trabajo lo realiza desde Costa Rica Donde se siente segura Pero actualmente su preocupación es económica Pues el costo de vida en el país es uno de los más altos en América Latina Adaptarme a un país sumamente caro como es Costa Rica Ha sido muy difícil Más cuando te encontrás sola Y saber de que tu familia está en Nicaragua Es aún más complicado No es la única que ha tenido que abandonar el país La organización colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más Este mes de abril publicó un informe que indica Que más de 250 periodistas han abandonado Nicaragua Desde 2018 al menos 253 periodistas nicaragüenses Han tenido que desplazarse forzadamente de Nicaragua Debido a la persecución política El gobierno de Daniel Ortega niega la persecución contra la prensa Y sus funcionarios aseguran que la estrategia estatal Es combatir la desinformación En referencia a las noticias de los medios independientes Estamos en una batalla constante Para contrarrestar las campañas de mentiras y falsedades Que se lanzan en contra de nuestros pueblos Las organizaciones de periodistas denuncian Que además del exilio masivo de comunicadores El Estado ha cerrado 56 medios de comunicación Donaldo Hernández, Voz de América Terrible la situación que se vive del periodismo independiente Y lo recoge en esta nota la Voz de América A propósito del Día Mundial De la Libertad de Prensa Que se va a estar conmemorando el próximo 3 de mayo Hoy la Corte Internacional de Justicia de La Haya Rechazó la solicitud de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo La dictadura criminal sangrienta de los Ortega y los Murillo De ordenar el cese de ayuda militar o económica de Alemania a Israel Y además de eso que frene O mejor dicho que se reactive La solicitud de la dictadura era que se hace la ayuda militar y económica Y que se reactivara de parte de Alemania El apoyo a la agencia de la ONU Que brinda ayuda humanitaria en Gaza La Corte Dijo que no se cumplían las condiciones Legales para emitir tal orden Y rechazó La solicitud de la dictadura de Nicaragua 15 votos Contra 1 Basándose en la información fáctica Dice la resolución que se leyó en menos de 20 minutos Basándose en la información fáctica Y los argumentos jurídicos presentados por las partes El tribunal concluye que Tal como están presentes Las circunstancias no son tales Que requieran el ejercicio de su poder Para indicar medidas provisionales Dijo Nahuaf Salán El presidente del tribunal Sin embargo, la misma Corte El panel Integrado por los 16 jueces Se negó a desestimar el caso por completo Lo que significa que seguirá siendo escuchado en el tribunal ¿Qué dijo Alemania? Al conocer el fallo Nadie está por encima de la ley Esto guía nuestras acciones Acogemos con satisfacción la decisión de hoy De la Corte Internacional En el caso de Nicaragua contra Alemania Escribió El Ministerio de Relaciones Exteriores En la red social X La diplomacia de Alemania reiteró que No es parte en el conflicto de Oriente Próximo Sino que al contrario Trabaja día y noche A favor de una solución De dos estados Somos El mayor donante De ayuda humanitaria A los palestinos Trabajamos para que la ayuda Llegue a la población de Gaza Recalcó el ministerio Dirigido por Analena Barco ¿Qué dijo la dictadura En un comunicado? No le quedó otra opción Que aceptar el fallo Porque son ellos los que llegaron ahí Acuérdense que a lo mejor Se van curando en salud Ellos van viendo Como la corte falla Para después utilizar ese argumento A favor de ellos Ojo que no es O sea No es tan inocente esto La corte decidió Que según las circunstancias Dice el comunicado De la dictadura Que según las circunstancias Al día de hoy No era necesario Hacer uso De medidas provisionales En razón de que Alemania Explicó que había disminuido Significativamente El monto del material A exportarse de Israel De 200 millones En octubre del 2023 A un millón En marzo del 2024 Y que no se habían aprobado Más licencias De armas Dice el comunicado Que ustedes van a ver en pantalla Nicaragua Nicaragua ve con satisfacción En este caso La dictadura Ve con satisfacción El resultado De su campaña Por el cumplimiento De las obligaciones Internacionales De Alemania Según estas convenciones Y de las órdenes Y de las órdenes De la corte En el caso Incoado por Suráfrica Contra Israel En el que ya se había señalado El riesgo de genocidio En Gaza Se lee en este comunicado De la dictadura De Ortega Y de Murillo Que acatan el fallo Pero definitivamente Lo que buscaban No No lo logran No lo logran Y se dan por satisfechos Porque no pueden decir Que al final Es un revés En contra de ellos ¿Qué dijo Félix Maradiaga Alrededor de La decisión De la corte? Aquí está lo que compartió En sus redes sociales Es significativo Para la dictadura Sandinista De Daniel Ortega Esta solicitud Absurda Que buscaba detener La ayuda militar Y financiera De Alemania A Israel Carecía de fundamentos Legales Sólidos Es evidente Que la mano De Vladimir Putin de Rusia Está detrás De los movimientos De la dictadura De Ortega En Nicaragua Intentando manipular La situación En beneficio De sus intereses Geopolíticos La independencia La integridad De la corte Se ha mantenido Intacta Al no ceder A esa presión externa Pero es esencial Que la comunidad Internacional Esté alerta Ante los intentos De esos regímenes Autoritarios De socavar Las instituciones En su afán De perpetuar Su poder Pero mientras Tanto La situación En Gaza Sigue siendo Desesperada Es crucial Que se busquen Soluciones justas Y humanitarias Pero sin caer En manipulaciones Políticas Por su lado Juan Sebastián Chamorro Dijo que Lo destacable En todo este asunto Es la hipocresía De la dictadura Sandinista Y la doble moral Porque son De los que más Violan El derecho internacional Y los tratados Internacionales Y quieren presentarse Como los grandes Defensores De los derechos humanos Y casualmente Del derecho jurídico Internacional Aquí lo importante Que hay que Resaltar Es la hipocresía La doble moral De parte De la dictadura Ortega y Murillo Que se quiere presentar Ante la comunidad Internacional Como los grandes Defensores De las Convenciones Internacionales Particularmente La de genocidio Cuando ellos mismos Violan estas mismas Convenciones Han violado La carta Fundamental Universal De derechos humanos La convención De 1961 Contra la patridia La convención En contra de la Tortura Y no han querido Suscribir El convenio De Roma De tal manera De que Es una verdadera Hipocresía De parte De la dictadura Que esté Promoviendo Este tipo De causas Según fuentes Informadas De inteligencia Promovida Por Rusia Mismo Aña Salud Añadió Juan Sebastián Chamorro Que el hecho De que No se haya engavetado El caso Como decidieron Los jueces Y que la dictadura Lo ve como Algo positivo Para ellos No tiene nada Que ver Con su solicitud Porque lo que Solicitaba La dictadura Es que la corte Le ordenara Alemania Que cesara El apoyo Financiero Y militar A Israel La corte No decidió eso Dice que no Era necesario Ordenar tal cosa Esa era la solicitud De la dictadura Por lo demás Si el caso Lo siguen viendo Y está incoado Con el tema De Sudáfrica Eso ya es otra cosa Lo cierto Es que lo que pedían Dijeron que no Aquí está La explicación De el excarcelado Político Y esterrado Juan Sebastián Chamborro Que no se haya engavetado No tiene nada que ver Con las medidas cautelares Presentadas por Nicaragua Sino tiene que ver Con el rol Que terceros países Que han Suscrito La carta constitutiva De la corte internacional De justicia Puedan tener En conflictos Donde no están involucrados Como el caso De Nicaragua Esto es Lo que los abogados Llaman el concepto De ergo Omnes partes Es decir Que una parte Del convenio Acusa A el resto A cualquier otro país Que si forma parte Del convenio Por un delito Internacional Y sobre este caso En particular Que la corte Va a todavía Dejar abierto El caso Para pronunciarse En mayor detalle Muy probablemente Esperando a que termine De avanzar El otro caso Promovido por Sudáfrica Y también Patrocinado Y ayudado Por el régimen De Ortega y Murillo De declarar Un caso De genocidio En Gaza Por su lado Arturo Macfils Que ayer nos estuvo Acompañando En el programa Dice que la corte Le dijo No a las dos dictaduras A la de Rusia Que fue la que mandó A Nicaragua A meterse Al pleito Porque Es un peón De Vladimir Putin El Betusto Ortega Y la patibularia Murillo Un duro golpe Ha recibido La dictadura De Nicaragua Y por qué no decirlo También La dictadura De Rusia Que estaba Moviendo los hilos Detrás de la demanda Que se estaba Llevando a cabo En contra De Alemania Por supuesto Patrocinio Al supuesto Genocidio Que está ocurriendo En Gaza La corte Internacional De justicia Dijo no A la dictadura De Nicaragua Dijo no A la dictadura De Rusia Y dijo no A todos aquellos Interesados En promover El terrorismo Contra el pueblo De Israel Los nicaragüenses De bien Bendecimos Al pueblo De Israel Y estamos Alegres Por esta decisión De la corte Internacional De justicia Que desestimó El deseo De Ortega De seguir teniendo Protagonismo Internacional Y de seguir Atacando A Alemania A Israel Y a cuanto País democrático Pueda Buena noticia Duro golpe Gancho al hígado A la dictadura En la corte Internacional De justicia Lo más importante Es que Ortega entró En ese redil El de la corte Lo hizo Con intención De ocupar El fallo Para después Defenderse Ante los crímenes De lesa humanidad Por los que va a ser Acusado Es probable Pero El fallo De la corte Hace ver Que Sus intentonas De quedar bien Con Putin No tuvieron Ningún efecto Porque Le cumplió Con el mandado Pero no Alcanzó El objetivo Que es que La corte Fallara Que la Dictadura La pulcra La limpia La La diáfana Y brillante Dictadura De Nicaragua Tiene razón En su demanda No No dijo eso La corte No dijo Estén inventando El agua helada Verdad Ni traten de masticar agua Porque están perdiendo El tiempo No Hay espacio Para eso No señor Antes de seguir El doctor Alfonso Oviedo Reyes Recuerde Alfonso Oviedo Reyes Y el equipo De American Immigration Bureau 305-221-6433 Oviedo Immigration Arroba Gmail Punto com Son los contactos Para que usted Ponga en manos De los mejores Su problema legal Migratorio Quiere saludarlo Quiere conocerlo El doctor Oviedo Reyes 8370 West Flagler Street Allí en la suite Número 108 Está la oficina De American Immigration Bureau Si ellos no le ayudan A resolver su problema Legal migratorio Nadie más Podrá Hacerlo Dice el diario La prensa Que Víctor Boitano Coleman Un Coronel Retirado del ejército Polémico Por demás Se encuentra Secuestrado Por la dictadura Víctor Coleman Víctor Boitano Perdón Coleman Si Fue parte del ejército Llegó a ser coronel Después Se convirtió En un disidente Era de los más Acérrimos Críticos De la dictadura Hasta que Se juntó Con La pandilla De delincuentes Que encabezaba En aquel momento Enrique Quiñones Y una manada De vividores Que se robaron El partido ALN Y le prometieron Que iba a ser diputado En ese entonces Víctor Boitano Despotricaba Para arriba Y para abajo Contra la dictadura De los Ortega Murillo Y pasaron dos cosas Era candidato A diputado Yadiquel Para las elecciones Del 2011 Cuando le robaron El Las elecciones Pasaron dos cosas Una Se le ocurrió Decir en público Que Iban a secuestrar A una hija De Daniel Ortega Y lo otro Es que se había envuelto En una trifulca Ustedes se acuerdan A lo mejor De esta trifulca En Santo Domingo En la procesión De Santo Domingo Se armó una trifulca En La columna Centroamérica Y una persona Quedó En cidad de ruedas Producto de un balazo En la columna Entonces Coleman Después de eso Cayó preso Estuvo preso Como Veintitrés días Y luego fue Lo sacaron Cuando lo sacaron Salió diciendo Viva Daniel Ortega Todo está bien Paz y reconciliación No desestabilicemos El país Entonces El veintitrés de abril Pasado Lo secuestraron En el interior De su casa Estamos hablando De por lo menos Diez guardias Llegaron Vestidos Varios de ellos De civil Y se lo llevaron Diez hombres Vestidos de civil Esto Apareció Dos días después En el chipote Estuvo en Italia Un tiempo Porque es italo-nicaragüense Tiene doble Doble nacionalidad Y entonces Parece que le quebraron El vidrio Adrede El vidrio Del vehículo Porque había regresado Como se dicen Calladito A Nicaragua No se estaba moviendo Mucho Y llegó Parece que Su inteligencia Militar Y esto entre comillas No lo permitió Ver que estaba Cayendo en una trampa Le quebraron El vidrio Del carro Llegó a la policía A poner la denuncia Y a confirmar Que estaba En Nicaragua Y ahora está Según lo que dice La prensa Enchipotados Sí señor Polémico Por demás No No me pregunte Por qué Porque la dictadura Es la que sabe Por qué lo tienen ahí Este hablaba De Boitano También hablaba De que O sea El narcoestado De los 80 Y después Que eso se mantenía Vigente Porque la dictadura De Ortega Tiene nexos claros Con el narcotráfico Eso también lo decía Boitano Y ahora lo tienen Como les digo Enchipotado Por lo menos Es lo que Indica El diario de la prensa Hoy se cumplen Amigos Cinco años Desde que nació El colectivo De derechos humanos Nicaragua Nunca más Que ha hecho Un gran trabajo Desde el exilio Gonzalo Carrión Que es uno De los fundadores Después de salir Del cenit Uno de los fundadores Del colectivo De derechos humanos Nicaragua nunca más Describe Lo que se siente Cinco años después Independientemente De las circunstancias Que les ha tocado vivir Cinco años de colectivo Y decir Qué orgulloso Verdad Con muchos golpes Seguimos siendo sometidos Seguimos siendo blancos Nos meten en lista De cualquier cosa Estamos acusados Y condenados Sin juicio Sin oportunidad De la defensa Supuestamente Condenados Acusados Condenados Sin juicio Y acusados Después Pero bien Nuestros cuerpos Nuestras mentes Han sufrido Pero nos queda uno La dignidad Que no se compra Dictadura Ortega Murillo Nuestro corazón Nuestra mente Que no la perdemos Enfocado en el horizonte Que es de libertad Para todo nuestro pueblo Nicaragua Qué orgullo Ser parte De este esfuerzo Que reafirma Que hemos estado En el camino correcto Documentando Para la memoria histórica Contra la impunidad Para vivir la libertad Con justicia En democracia Para nunca tener Más dictaduras Ninguna dictadura Denática Ninguna Como la que tenemos Ni ninguna otra Verdad Orgullosamente Nicaragua nunca más Felicitamos Al colectivo Derechos Humanos Doña Díquel Nicaragua nunca más A Gonzalo A Lulio A Lulio Marenco A Wendy A las dos Wendy A Wendy Flores A Wendy Quintero A todo ese equipo A Yadera A todos los que están Trabajando Ahí en el colectivo Derechos Humanos Nunca más A Juan Carlos Arce Todos ellos Gran trabajo Hoy también A propósito de esto Se presentó El fotolibro Mi nombre es Abril Son fotografías De ese gran reportero gráfico Que es Oscar Navarrete Navax A quien le mandamos un abrazo Está en Costa Rica Trabaja para el diario de la prensa Navarrete presentó esto Que son Diferentes momentos Captados por su lente Por su ojo Mágico De Abril Y él Al momento de presentar el libro Dice una cuestión dramática Que joven Le tocó ser reportero De guerra En los años 80 Y dice Que la historia De Nicaragua Se escribe Con tinta de sangre Que no tenemos Estabilidad Y que la muerte Viene y va Y que esta dictadura Y el exilio Son una cosa muy Dolorosa Pero presenta El fotolibro Mi nombre es Abril Para que Lo que él pudo captar Esté En un solo lugar Y ustedes lo pueden descargar Entren al colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más Y ahí van a ver El link Que les permite ver Ese precioso libro Que ha Elaborado Oscar Navarrete Pero escuchemos Como describía él Lo importante Que es documentar La historia A través De las fotografías Y el fotoperiodismo O sea Nicaragua Nicaragua vive En una En su historia Vive O sea Las noticias De Nicaragua Han sido escritas Con sangre A lo largo De todo este tiempo Yo en agosto Cumplo 40 años De ser fotoperiodista Y me inicié En un conflicto bélico Llegué a ser fotógrafo De guerra Y tengo esas imágenes También Y algún día Tengo un proyecto De hacer una Retrospectiva En mi trabajo O hacerlo Solo enfocado En la guerra ¿Me entiendes? Los años 80 Eso fue Otro proceso doloroso Del sufrimiento Del pueblo De Nicaragua Y después Se asomó Un poco Por un endija La democracia Una democracia Efímera En los años 90 Que fueron Contra el gobierno Que vieron sometidos Al chantaje Del dictador Ortega ¿Me entiendes? Entonces Eso que llevó Llevó otra vez A la violencia A Nicaragua Y cuando subieron Estos señores Al poder Igual ¿Me entiendes? Entonces Quisiera Quisiera vivir En una Nicaragua En paz Quisiera ser Un fotógrafo De paz Pero No puedo darme Ese lujo ¿Me entiendes? Así En un país Altamente convulsionado Pero sí Yo creo que Todas esas imágenes Valen mucho Tienen que ser El aporte A la memoria Histórica De Nicaragua Que como te digo Lamentablemente Es una noticia Que se han escrito Con sangre Ahora Vos mismo Dije Era lo que decía Aparte Lo que decía En ese conversatorio Oscar Navarrete Oscar Navarrete Navax Que es un gran Fotoperiodista Nicaragüense Hay Hay que ver El libro Está en línea El fotolibro Mi nombre es Abril Entre Al sitio web Del organismo Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más Y busque el link Del fotolibro Mi nombre es Abril Grandes fotografías Y cada una Con su descripción De que significa Lo que está En la gráfica Recuerde que La familia Multiservices Le sigue Esperando a usted Para que Temas relacionados Con envíos de carga Puerta a puerta Servicios de inmigración Su item number Asesoría financiera Todo esto Lo resuelve En un solo lugar La familia Multiservices De North Miami La familia Multiservices De Okichobi Ahí lo están esperando Un gran equipo Para que usted Esté tranquilo Se sienta De unas horas sentada Mejor dicho Resuelva Todos sus problemas ¿Y por qué En la familia Multiservices? Porque en la familia Multiservices Todo, todo Es posible Les decía Que venía Rápido Para el programa Porque esta tarde Ha habido Una conferencia De prensa Acá en Miami De El subsecretario De Estado Del Departamento De Estado De los Estados Unidos Brian Nichols Ahí habían periodistas De todas las cadenas Nacionales E internacionales Y nos han invitado Muy cordialmente A que asistiéramos También Y tuvimos la oportunidad Para preguntarles Por Nicaragua Yo les he dicho Acá en el programa Que cuando se aprobó La ley La última ley Que rescata El NICAAT Y que robustece Que fortalece Que le da Magarras A la ley Renacer Que es esta ley De restauración De la soberanía Y los derechos humanos En Nicaragua Propuesta por El republicano Marcos Rubio Y por el demócrata Tim Cain Yo les he dicho Acá que Bueno Si lo celebramos Por supuesto Que lo celebramos Porque son herramientas Son instrumentos Que le sirven A los tomadores De decisiones Y en este caso Al ejecutivo Estadounidense Para presionar Para presionar A la dictadura Pero que lo que Ha quedado comprobado Es que Las leyes Pueden existir Pero que si no existe Voluntad política Pues entonces De nada sirve la ley Queda como un Como un Tigre de papel Como Como un león Sin garras Y sin dientes Solamente Rugiendo Sin hacer nada O hacer muy poco Asustando Pero sin llegar Al objetivo Le preguntaba yo Al subsecretario Brian Nichols ¿Hay voluntad De verdad Porque las herramientas Ahí están Lo que se percibe De la oposición Nicaragüense Y lo que percibimos Los nicaragüenses Que queremos un cambio Es que no tiene Voluntad el presidente Biden De aplicar En un 100% Lo que dicen Las leyes Esto fue lo que Nos respondió Bueno Hemos usado Las herramientas Como sanciones A personas Instituciones Y sectores En contra De la dictadura De Ortega Y Murillo Yo creo que No hemos faltado El uso De De esas herramientas Enfrentando Un régimen Que ha abusado De su Población En una manera Casi sin precedentes Ha encarcelado Religiosos Miembros De la sociedad Civil Miembros De la oposición Democrática Empresarios Y un Estudiantes Un sinfín De Víctimas De la represión Estamos dispuestos A usar Cualquier herramienta Medida Que Pueda Avanzar Respecto A los derechos Fundamentales Del pueblo Nicaragüense También le preguntamos Al subsecretario Brian Nichols ¿Hay diálogo Con la dictadura? ¿Actualmente hay diálogo? Dice que no No hay diálogo Porque No han visto Voluntad Real y sincera De alcanzar Puntos Que le signifiquen A Nicaragua Restaurar Libertades Restaurar Democracia Reencontrar El camino De la institucionalidad Es más Describe Desde que salieron Los 222 Creímos Que en ese momento Dice Nichols Era el propicio Para Entablar Una mejor relación Pero le quitaron La nacionalidad A los que se habían En el avión Y después A otros Entre ellos yo Lógicamente Eso nos dio una señal De que no había seriedad Definitivamente No hay diálogo Habíamos ofrecido El diálogo En el pasado Justo Con la liberación De los 222 El secretario Blinken Llamó al canciller Ahí Ofreciendo Ese momento Para Una conversación De cómo Pudiéramos Avanzar Y Bueno Un par de horas Después Quitaron La ciudadanía A esas personas Y realmente No vimos Una voluntad De una práctica O una negociación Seria Por parte Del gobierno Ahí Gracias O sea No hay una conversación Seria Que te miran Tipos no son serios Ustedes escuchan Cómo describe El momento En el que creían Ellos Que podían Entrar Una mejor Relación Para buscar Puntos Que Ayudaran A A Solventar La crisis A A tratar De encontrar Salidas A la crisis No son serios No hay diálogo De momento Por lo menos Es lo que dice El secretario Nichols Ya sé que ustedes Me Me dirán ¿Por qué no le preguntaste Porque no está sancionada Mienta Granera? Porque eran Dos preguntas Por cada periodista Y yo Más que Granera Estaba Más preocupado Por Decirle que Hay voluntades De aplicar Sanciones Y presión De verdad Y ustedes Escucharon la respuesta Y también Sobre si hay diálogo O no hay diálogo Pretendí Después Pretendí Después Agarrarlo En bilateral Pero fue imposible Porque ya Terminó la conferencia Y los funcionarios Se encargaron De De llevarlo Hacia otro Hacia otro salón Y no hubo No hubo oportunidad Lo que si hubo oportunidad No la hice yo Esta pregunta Fue De cuestionar El El papel De la dictadura De Nicaragua De Cuba Y Venezuela Con el tema De El tráfico De Migrantes Este delito Transnacional Que es De los más lucrativos Y de los más Bárbaros Que hay En el mundo Brian Nichols Dice que La dictadura De Ortega Y de Murillo Particularmente Usan el tema Del tráfico De migrantes Como arma Y no solamente Contra los Estados Unidos Sino contra toda La región Escuchen El gobierno El gobierno En Nicaragua El régimen De Ortega y Murillo Ha aprovechado De la migración Como un arma En contra De los países De la región No solamente De los Estados Unidos Porque hay millones De migrantes Irregulares En todo El hemisferio Y muchos De ellos Debido a las Acciones Del régimen De Nicaragua Ustedes Escuchan eso Y había un Hay un Colega Que le dice Pero Es equivalente El papel Que hacen Tanto Cuba Como Venezuela Y Nicaragua En relación Al tema De los migrantes No No Dijo No Nicaragua Tiene una Particular Acción En esto Como quien dice Es la que lo promueve Es la que está Alentándolo Es la que está Invitando a los otros A que se sumen Y que esto Sea un arma Desestabilizadora No solamente Para los Estados Unidos Sino también Para la región En general Eso es lo que Pudimos captar De la conferencia De prensa A la que nos invitaron Hoy En la que estuvo El subsecretario De Estado Brian Nichols Fueron los temas Más o menos Que pudimos abordar Con él Habló de Venezuela Pero ya se voy a poner Más adelante Lo que pasó Con Venezuela Porque en Venezuela El fiscal Tarek William Zapp El siniestro fiscal Dijo que Tarek Al-Aisami El ex ministro Del petróleo De Venezuela Mano derecha De Maduro Detenido Y vinculado A una red De corrupción Y de Operaciones Que supuestamente Son de conspiración En contra Del régimen Estuvo Muy de cerca Con Leopoldo López Con Julio Borges Carlos Vecchio Y Carlos Oscarís Además de eso Con el Que era Mano derecha De De la Aisami Sarac López Todos ellos Según lo que Dice el siniestro El peliculesco Fiscal De la dictadura Venezolana Todos ellos Estaban conspirando Para hacer Explotar Desde dentro El régimen Como les digo Este fiscal Es el único En el mundo Que tiene una capa Porque todos los días Encuentra Algo distinto Y todos los días Se inventa Una historia Peliculesca Distinta Veamos Como El mismo Criminal Dirigente Del cartel De los soles Nicolás Maduro El bigotudo Dictador Malvado De Venezuela Describía Que bueno Desde el 2018 Estaban ahí Todos conspirando Y Tarek Laizami Era la cabeza El cerebro Pero no era El hijo de Chávez El gran revolucionario Visionario Que lo odiaban Porque era hijo De árabes Todo lo que dijo Antes Las alabanzas Se acabaron Escuchen ahora Como describe Como se articularon Esas conversaciones Que dio a conocer Hoy el fiscal Son de Abril Y mayo Dos mil veinte Abril y mayo Dos mil veinte Y ya conversan Que tenían Dos años Trabajando juntos Este señor Samor Samar López Es La mano derecha De la Isami Desde la Universidad De los Andes Debe saber Nuestro pueblo Llave Era un grupo Que se conformó En Mérida En la Universidad De los Andes Todo este grupo Corrupto Capturado Investigado Convictos Y confesos Todos Y por lo menos De acuerdo A las pruebas Que tenemos En las manos Desde el dos mil dieciocho Desde enero del dos mil dieciocho Estaban en coordinación Con la conspiración La grabación La grabación De unas llamadas telefónicas Que presenta Tarek La Isami Digo Tarek Tarek William Zapp Es que son igualitos Esto es Tarek y Tarek Tarek William Zapp El fiscal siniestro El de película de terror Presentó unas Grabaciones Donde están Conversando Se escucha A Leopoldo López Se escucha A Julio Borges Se escucha Al embajador De Venezuela En Estados Unidos En Washington Carlos Vecchio Se escucha También A Sarac López Y también A Carlos Ocaris ¿Qué es lo que se escucha? Que hay un tema Que hay que buscar Cómo Aprovechar Los espacios Que está dejando Libre La dictadura Venezolana Para hacer Frente En esos espacios El tema de la pandemia En aquel momento Buscando cómo Acercarse A diferentes sectores Que ayudaran A respaldar Acciones que favorecieran A los venezolanos Entre otras cosas Se escucha Toda la grabación Y en honestidad No porque yo Sea Un periodista crítico De los dictadores Del castrochavismo Sino porque vos Escuchas Los 10 minutos Que están ahí En las redes sociales Y no hay otra cosa Más que una conversación De opositores Viendo si pueden Tener contacto Con alguien del oficialismo Para ver si se busca Una solución A la Venezuela Que ha sido Derruida Por la dictadura Que ha sido saqueada Realmente por los dictadores Tanto Chávez Como Maduro Aquí está Carlos Ocaris Que es uno de los que Está mencionado O que aparece en las grabaciones Diciendo Lo que está ahí No es ningún delito Y explica por qué Dos En la declaración Del día de hoy El señor Tarek Saca un audio Un audio De hace unos años atrás Quiero explicar Y contarle A ustedes El contexto Completo De lo que pasó allí Porque por la verdad Murió Cristo Año 2020 Nosotros acabamos De hacer una propuesta En materia social Producto De la pandemia Para beneficiar A muchas familias Que están siendo golpeadas Por la pandemia Hablamos con organismos Internacionales Hablamos con otros países Y de entre todas Esas conversaciones También hablamos Con muchos sectores De la oposición Y del oficialismo Entre esos El señor Samar López ¿Por qué el señor Samar López? Porque era La mano derecha Del señor Tarek Elegi Samy Que era la mano derecha Del señor Dícolas Maduro En ese momento Era ministro de producción Había sido vicepresidente Etcétera Y nosotros buscábamos Por supuesto Que nuestras propuestas Se llevaran a todas partes Para que las implementáramos Tiene lógica Te acercas Al mano derecha De Tarek Elegi Samy Porque Elegi Samy Era el mano derecha De Maduro Para que alguna propuesta Sobre lo que se quería hacer Buscando una salida Tuviese algún tipo de eco Eso es lo que se escucha En la grabación Leopoldo López Le escribió Al criminal Fiscal Siniestro Tarek William Sapp Esto le puso En su cuenta De X Tarek William Sapp Tú más que nadie Sabes que también Has tenido Conversaciones Para explorar La salida De Maduro Muchos Son Los que lo han Hecho Y lo hacen Dentro de la dictadura Así que No te hagas el loco Montando una nueva Olla en mi contra A ti también Te tienen grabado Todo cae por su propio peso Ay, 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 ay Ay, 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 ay Parece que no es Parece que Eso de que tú también Estás grabado Cuidado Le revienta Y lo pone Hace que los tatuajes Que tiene por todas partes El Tarek William Sapp Se le rieguen Más rápido Hacia la cara Y se convierte En un monstruo En una de esas Conferencias de prensa Que da para Contar cómo se ha inventado Otro Otra historia No Cuidado Si dice Leopoldo López Que lo tienen grabado Es porque seguramente Así es Pero Algunos puntos Sobre lo que dice Maduro Porque Maduro Ahora es enemigo A muerte De Tarek El Aysami Antes El hijo de Chávez No Dice que el Aysami Y Samar López Que eran El ministro de petróleo Y su mano derecha Compiraban en su contra Del 2018 Dice eso Lo que no dice Maduro Es que El Aysami Ascendió Era un jet Era un jet En propulsión Así miren Era como Como subía Como espuma De cargo en cargo En el chavismo ¿No? Y quien Apoyaba Eso Ese crecimiento Esa escala Vertiginosa De Tarek El Aysami Maduro ¿No? ¿Quién podía hacerlo Si no Maduro? El Aysami Escuchen bien esto Estaba en el 2017 En la gobernación Del estado De Aragua De ahí Pegó un gran brinco Para convertirse En el vicepresidente De la dictadura Con el vicedictador De la república En el 2018 ¿Quién lo nombró? Maduro En el 2019 Cuando ya estaban Compirando Dice Maduro Lo llevaron Al Ministerio De Industrias Y Producción Nacional ¿Quién lo nombró? Maduro En el 2020 Otras grabaciones Estaba Samar López Leopoldo López Y Julio Borges Ahí fue nombrado Ministro de Petróleo Le dieron más poder ¿Y quién se lo dio Doña Diquil? Maduro En el 2021 Cuando se supone Que la conspiración Y ven aumento Es una cuestión Iban a hacer Explotar por dentro El régimen Lo nombraron Vicepresidente Sectorial De la Economía Con más reales Con más poder ¿Quién lo nombró? Maduro Entonces Llama la atención Que a partir del 2018 Según Maduro El Aysami Empezó a conspirar Y fue cuando dieron Fue cuando le dieron O mejor dicho Cuando comenzó a conspirar El Aysami Se convirtió en el zar Del petróleo Y en el hombre Que sabía manejar Mejor las relaciones Con Irán Oiga bien eso Y Tarek el Aysami Conspirando con la oposición Es decir Con Leopoldo López Con Julio Borges Para sacar a Maduro Hacía eso Mientras estabas Creciendo en cargo ¿Tiene lógica eso Que dice Maduro Y que usted Le encuentra lógica? Porque si vos Sos un ser humano Que estás consciente De que le estás sirviendo Un régimen criminal Pero en ese régimen criminal Estás subiendo Como la espuma Y tenés más poder Que nunca Se te ocurre a vos Involucrarte En una trama Que te puede costar Demasiado caro No tiene lógica No hay lógica Pero tienen que inventarse algo Y me parece a mí Que por ahí va la cosa Tienen que inventarse algo Para decir que No puede haber elecciones Con una trama Tan podrida Como la que habían Conformado Para Para acabar Hasta con la vida Del criminal Bigotón Maduro Por ahí va la cosa Porque Ya está el mundo El mundo El mundo Con el que va todo el mundo El El candidato De la oposición Apoyado Por Maracorina Machado Y no hayan Cómo quitárselo de encima Porque ahí está No tiene razones Por las cuales Descalificarlo Entonces De pronto Me parece que Todo La trama Para evitar Que haya elecciones Patear la mesa Y decir Nada de eso Vamos a hacer Porque no se vale Es lo que me parece Vamos a la pausa comercial Amigos televidentes Y oyentes Si Antes de ir a la pausa Le preguntaron a Brian Nichols Me dice Le preguntaron a Brian Nichols Sobre estas grabaciones Esto fue lo que dijo Todas las grabaciones De que usted se refiere Sin embargo Yo creo que es importante Mantener Un canal de comunicación Con el régimen En Venezuela Y de Buscar maneras De apoyar Un proceso democrático Ahí Los comicios En Venezuela Representen Una oportunidad Importante Para El pueblo Venezolano Y Estados Unidos Por ejemplo Puede seguir apostando A traiciones internas Que debiliten Al régimen De Nicolás Maduro O ese tipo De cosas No se están buscando En este momento Que se buscaron En el pasado Yo no Lo que estamos Viendo Y nuestro enfoque Es un proceso Democrático En que El pueblo Venezolano Va a decidir Así se refirió Brian Nichols Más temprano Hace un rato Atrás Unas horas atrás Al tema De las grabaciones Que ha presentado La dictadura Venezolana En contra De opositores Y en contra De el AISAMI Y el resto De esa conspiración Fabulosa Y fabulosa Que han montado Para acusar A opositores Vamos a la pausa Comercial Y regresamos En unos minutos Con el En unos segundos Perdón Con el doctor Carlos Sánchez Bersaín Antes Recuerde que usted Puede ser parte De la familia De los Patreon www.patreon.com Pleca Café con Voz Rompamos juntos El muro De la censura Que los dictadores Ortega y Muriva Han querido imponer En nuestra querida Y sufrida nación Vamos a la pausa Y ya regresamos ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa Que ofrece A todos nuestros clientes Una asesoría De confianza Para todas Sus necesidades Fiscales O financieras Servicios Que ofrecemos Taxes Cargas de puerta a puerta A Nicaragua Inmigración Agencia de viajes Y paquetes turísticos Con 17 años De experiencia Sirviendo a toda Nuestra comunidad Latinoamericana Desde cualquier parte De los Estados Unidos En nuestras oficinas De Miami Florida Hola amigos Ya saben Es el mejor Sorbo informativo Dele me gusta Comparta Y suscríbase Al canal De Café con Voz Nicaragua Y recuerden Que no hay mañana Sin café Las mañanas Son mejores Cuando estoy pensando En voz Cada día Es diferente Si puedo escuchar Tu voz Pero no puede Faltar Ese ingrediente Porque es rico Probarlo Junto a Voz Un buen café Es café con Voz Es café con Voz Vecindad No hay mañana No hay mañana No hay mañana En亞 Solo L No hay mañana Gracias por ver el video.